El gobierno mexicano anunció que buscará a los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Una vez concluida la convención republicana y en su momento la semana que entra la convención demócrata, buscaremos establecer una comunicación institucional con ambos equipos de campaña para informar al público estadounidense de la importancia de la relación bilateral, de las contribuciones de nuestra comunidad al crecimiento económico y al desarrollo de Estados Unidos. Pese al discurso antimexicano de Donald Trump, la canciller mexicana aseguró que México se acercará con el candidato que resulte ganador. El gobierno de México, por otro lado, será respetuoso del proceso electoral en Estados Unidos y con quien resulte electo a partir de ese proceso buscaremos mantener el nivel de cooperación que tenemos con el actual gobierno de Estados Unidos para seguir profundizando la agenda bilateral, para seguir consolidando a nuestra región como la más competitiva del mundo y lo haremos con cualquier presidente o presidenta que resulte electo. Ante las amenazas de crear un muro fronterizo, Claudia Ruiz Macié reiteró que buscará al candidato ganador para despejar dudas sobre la frontera entre ambas naciones. Y seguiremos trabajando con el gobierno de Estados Unidos que sea electo en noviembre para revisar las condiciones y las acciones que debemos instrumentar de manera conjunta para seguir haciendo de la frontera una frontera cada vez más eficiente.